Este programa es presentado en idioma de otra que, o algo así. Felicidades, Juanito Nieves, por ser elegido capitán del equipo. Gracias, mi Dani, mi reina, madre de los dragones, protectora del crossfit y mi simpatía. ¿Y qué me preparaste? Huevos de dragón, una receta de familia. Se mezclan huevos con leche fría y salsa picante para darle ese saborcito a hielo y fuego. Suena complicado. Para nada, pero la cocina queda un poquito sucia. Buen provecho, mi vida. ¿Y para mí? Rápido que tengo hambre. Recuerden que soy el rey. ¿Rey? Es que su mamá le dice a mi rey todo el tiempo y él terminó por creérselo. ¿Quién es? Es un primo lejano. Se va a quedar un rato en la casa. ¿El que su papá son primos hermanos? Cállate, que mis papás también son primos. ¿Podrían apurarse? Sí. ¡Ya va! ¡Ya va! Ya era hora. Dani, creo que está un poco picante. Perdón, a veces me pasa. Es que a mí no me hace efecto el picante. Es de familia. Creo que le agarró el picante más que a mí. Es que a él le puse un poquito más. Creo que no me cayó bien. Tranquilo, ahora mismo pediré por pedido ya algo que te alivie. Su pedido. Muchas gracias. Qué alivio. Oye, ¿le compraste también a tu primo? En el próximo capítulo de los Dragerian. No se pierdan como Dani y Juanito son intolerantes a la lactosa y alérgicos a los frutos marinos. No se olviden de darle clic a la campanita y suscribirse para más contenido. No. No. No.